Alberto Uriel, Luis Humberto y Jesús Alan son inocentes. Lo que es fundamental es que se limpie el nombre de tres jóvenes inocentes. Que se sepa públicamente de que fue un hecho de desaparición forzada. Es el Estado quien no puede eludirse de una responsabilidad funcional. Nos hemos propuesto ser un gobierno que atienda sus obligaciones. Los responsables que enfrenten la justicia y paguen frente a la ley. Y el Estado que reconozca que se equivocó. A todos ustedes nuestras sentidas disculpa. Vamos a estar con ustedes hasta encontrarlos. La disculpa pública encierra un compromiso de las instancias de gobierno y del Estado. Y representa la importancia de crear conciencia a través de la memoria histórica. Se traduzcan en una muestra de que las autoridades asumen el compromiso de implementar medidas necesarias y suficientes que faciliten el proceso de búsqueda de las víctimas. Y la realización de un diagnóstico que permita determinar si los policías municipales cumplen o no con los perfiles requeridos para su empleo, cargo o comisión. Tal y como se señaló en el documento recomendatorio. Tal y como se señaló en el documento recomendatorio.